Hola, aquí te comparto un spoiler de Patreon Series basados en el libro. Después de pagar todas las facturas médicas, la ayudé a subirse a una silla de ruedas y la empujé hasta el frente del edificio del hospital. Ella planeaba esperar ahí el taxi. Había sillas en la salida del hospital para que se sentaran los pacientes y sus familias, pero cuando estaba a punto de llegar todo mi cuerpo quedó estupefacto al ver al hombre alto que me escoltó sentado allí. ¿Aún no has regresado? ¿Quién es ese? La pregunta de mamá sonó justo cuando Iking se levantó y caminó hacia mí al verme. Apreté los labios y respondí, Wea, mi amigo, estaba en el trabajo, mi auto necesita reparación, así que Wea vino en su auto. ¿Debería ser tu amigo? ¿No es ese tu nuevo novio? Me quedé quieto en la parte de atrás. Mis manos que sostenían la silla no pudieron evitar apretarla con fuerza. A mi mamá siempre le gusta decir estas palabras sarcásticas para burlarse de mí. Siempre estuvo insatisfecha con mi sexualidad y pensó que estaba mal. Siempre que había mucha gente siempre decía estas cosas en voz alta, solo para avergonzarme. Esa es una de las razones por las que odio ir a casa. No quiero escuchar estas palabras hirientes de la persona que me dio a luz. Hola tía. Sonó la voz profunda de Iking y lo miré. Aunque su rostro no tenía expresión, sabía que escuchó esas palabras como cualquier otra persona. Hola, mamá aceptó su saludo de mala gana y después de observar a Iking de pies a cabeza le preguntó ¿Eres el novio de Wea? Soy amigo de Wea. King respondió con la etiqueta adecuada. Mamá forzó una sonrisa y la mirada en su rostro claramente me decía que no creía lo que King estaba diciendo. Después de eso, volvió su mirada hacia mí, que estaba de pie detrás de ella y me ordenó Rápidamente llamó un taxi. Estaba a punto de irme cuando la voz de Iking volvió a sonar. Quédate aquí. Llamaré a un taxi. No mucho después, un taxi amarillo verdoso estaba estacionado en la entrada del hospital y Alto King se bajó del taxi. Madre. Dame rápidamente el dinero para el taxi. Abrí mi billetera y saqué 300 yuanes. Después de que me los quitó de la mano con impaciencia, saludó y cerró la puerta detrás de mí. Me quedé quieto y observé cómo el taxi salía del hospital. Podemos irnos. Te llevaré de regreso, dijo King. Unas manos gruesas agarraron mis muñecas y me arrastraron hacia el estacionamiento. Seguí lánguidamente sus pasos. Cuando pensé que era la primera vez que veía a mi madre en casi medio año, no pude evitar suspirar. Cada vez que veo a mi familia, me siento infeliz y mis emociones son aún más pesadas que antes. ¿Cómo está tu madre? La voz profunda trató de hablarme. Por primera vez desde que los dos estábamos solos. Su tobillo está un poco fuera de lugar, pero no es grave. King. Bien. ¿Te enteraste que...? Observé el rostro de King mientras apartaba la vista del camino y se giraba para mirarme. King. ¿Qué? Sobre lo que dijo mi mamá. King. Sí. Lo siento, mi mamá siempre hace eso. En cuanto a mis asuntos familiares, tanto Jade como King solo saben la razón por la que me negué a volver a casa. ¿Por qué quieres disculparte? No hiciste nada malo. Me miró por un momento con ojos penetrantes y volvió a hablar. Debería ser yo quien se disculpe. ¿Qué? ¿Por qué? King. Tu madre no habría dicho eso si no hubiera venido a buscarte. Me atraganté por un momento y realmente no tenía nada que ver con que si hay quien vino a verme o no. King. Además, te pido disculpas por lo que pasó esa noche. No pensé que el tema volverá a ese incidente. Mi cuerpo inconscientemente se tensó y justo cuando estaba a punto de interrumpir su conversación, accidentalmente vi que sus papilas azul zafiro estaban llenas de culpa y arrepentimiento. Estaba un poco sorprendido. King. Estaba borracho esa noche y realmente no tenía la intención de hacerte algo así. Si lo hubiera sabido en ese momento, nunca lo habría hecho. Me hace sentir mal, ver esto entre nosotros. Yo solamente pude guardar en silencio por un momento. King. Sé que no quieres mencionarlo, pero estoy tan deprimido. Sé que no te gusta mi cara, pero siempre he pensado en ti como un amigo. Wea. Al ver que me ignoras mi existencia, solo me hace sentir aún más culpable.